Jueves 23 de octubre, 10 de la noche, la emisión estelar de Noticias S.I.N. con Alicia Ortega visita la casa del héroe de la restauración José Cabrera, territorio lleno de hermosos paisajes. En vivo desde el Parque Central, Noticias S.I.N. y el Dr. Cruz Jimiñán, en el corazón del pueblo. Cabrera, gracias por preferirnos.